Oh oh, oh oh, Bucano Records, Bucano Records Si es Bucano, yo soy Bucano Bebecita ven aquí, tú estás pa' mí, esto es pa' que baile, esto es pa' que baile Bebecita ven aquí, tú estás pa' mí, esto es pa' que baile, esto es pa' que baile Bebecita ven aquí, tú estás pa' mí, esto es pa' que baile, esto es pa' que baile Bebecita, ven aquí, tú estás pa' mí, eso es pa' que baile, eso es pa' que baile Yo la conocí, bailando, con sus amigas nos estamos vacilando Yo me le acerqué y no lo pensé, ven conmigo y bailemos de una vez Y esa gatita, como que me domina, su mirada me hipnotiza, ella es mi vitamina Bebecita, ven aquí, tú estás pa' mí, eso es pa' que baile, eso es pa' que baile Bebecita, ven aquí, tú estás pa' mí, eso es pa' que baile, eso es pa' que baile Es que me gustó para mí, vámonos de aquí, y que lo sepan todos que nos vamos a divertir Ven pa' acá mami y baila para mí, es que tú me matas Tú y yo, oh, oh, bailando, oh, 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 sudando Tú y yo, oh, oh, bailando, oh, 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 sudando Esto es pa' que baile, esa gatita como que me está llamando papi Yo soy bucano y soy peruano, mi hermano Bebecita, ven aquí, tú estás pa' mí, eso es pa' que baile, eso es pa' que baile Bebecita, ven aquí, tú estás pa' mí, eso es pa' que baile, eso es pa' que baile Yo soy bucano, yo la conocí, bailando, con sus amigas nos estamos vacilando Yo me le acerqué y no lo pensé, ven conmigo y bailemos de una vez Y esa gatita, como que me domina, su mirada me hipnotiza, ella es mi vitamina Así que baila morena, ven y mueve esas caderas Ese cuerpito desespera, ven y hagámoslo a mi manera Así que baila morena, ven y mueve esas caderas Ese cuerpito desespera, ven y hagámoslo a mi manera Bebecita ven aquí, tú estás pa' mí, esto es pa' que baile, esto es pa' que baile Bebecita ven aquí, tú estás pa' mí, esto es pa' que baile, esto es pa' que baile Bebecita ven aquí, tú estás pa' mí, esto es pa' que baile, esto es pa' que baile Bebecita ven a ti, lo estás pa' mí Esto es pa' que baile, esto es pa' que baile Oye, esto es pa' que todas las gatitas bailen 2019 Chia Bucano, yo soy Bucano Bucano Records